Este último fin de semana se estuvieron desarrollando nuevos partidos que comprenden la Liga Independiente de Fútbol de Pico Truncado destacando el desarrollo del partido de ida de la final en la Liga B y el tramo final de la Liga A los cotejos se llevaron a cabo el sábado y domingo en el Estadio Municipal y la cancha de defensor hay que destacar que se estuvo jugando la ida de la final de la Liga B encuentro que enfrentó a Petro Química y a Estela Maris los dos ascendidos a la Liga A por otro lado solo resta jugar una fecha de la Liga A y Malvinas, Asociación Sonda y Sol de Oro son los equipos que tratan de consagrarse como campeones en este corto tramo que resta justamente hubo cambios en las posiciones de arriba en la tabla de la Liga A ya que Asociación Sonda ganó el partido que tenía que ganar frente a Malvinas y se colocó a falta de una fecha en el primer lugar seguido por Sol de Oro estos fueron los resultados el sábado en el Estadio Municipal Puerto Cristal venció a Malvinas en la sub 18 por 3 a 2 luego Sonda venció a Logos B por 2 a 1 empate en 1 entre Petro Química y Estela Maris por la primera final de la Liga B luego Asociación Sonda venció a Malvinas por un tanto contra 0 el domingo en la cancha de defensores Tinogasta venció a Alianza por 5 a 1 y en el Estadio Municipal Barresur venció a Fonabi por 4 a 1 luego Sol de Oro venció a Logos por 3 tantos contra 0 la tabla de posiciones de la Liga A Asociación Sonda con 45 puntos Sol de Oro con 44 Malvinas con 43 Sonda con 35 Barresur con 32 Tinogasta con 29 Cruz del Sur con 27 Logos con 25 Logos B con 24 Sol de América con 22 Fonabi con 15 y Alianza con 14 unidades ¡Gracias!